La muchacha está muy linda, pero parece que es sorda. Esa imagen no está flaca, es una calavera gorda. ¡Bumba! Ayer pasé por tu casa y me tiraste su limón. Yo esperaba que me tiraras tu corazón. Pero su madre lo consuela con cariño. Mirando al cielo llora y reza por su cual. Aquí termino de cantar esta comida. ...de buen ranchero, charrasqueado y burlado. Que se cayó de las mujeres con sentido. Número 60. Un aplauso para mi amigo. Número 60 y 4. Esteban Madrigal. 6-4. Esteban Madrigal. ...de Constitución de San Isidro. ¡Venga! 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 ... Congratulations. ¡Venga! 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 ¡Venga!'m número 5,星loBio! Número 5, Además, de Colombia. Rиваем Biohабirinha. ¡Venga! 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 Muy bien. ¡Venga! Número veinticuatro, veinticuatro, Gabriel Madrigal. Número treinta y cuatro, Silvio Aguilar. Treinta y cuatro, Silvio Aguilar de Llanobrante de Cartago. Tres, cuatro. Número treinta y cuatro. Número treinta y cuatro. Número olorador, diseñor, qué bonito. Muchas gracias. Bueno, aquí viene la primer carreta, David, mira. Es una carretita chiquitita que la viene jalando la número uno que es. Tenemos a Luciana de cinco años y a Lina de tres años.